Soy María del Rosario Casillas Rodríguez y aprendí a leer y a escribir en el grupo de la tercera edad de la colonia San Pedro. Mire, yo iba al grupo de la tercera edad y la coordinadora me invitó a la escuelita, que si no gustaba aprender a leer y a escribir ahí en su grupo de la escuela. Entonces yo dije, no, pues como nosotros ya las mayores tenemos muy poca, ahora sí que, memoria para aprender. Dije, no, sí voy y ni aprendo, pero mire, gracias a Dios fui y ahí aprendí. Cuando yo no sabía leer ni escribir, pues quería ver en una receta a qué horas eran las medicinas, cómo se llamaban, ver el camión para dónde iba, para dónde quería yo ir y no podía. No, pues yo cuando me dijeron, dije, sí voy, sí voy porque me hace mucha falta. Y me dijeron mis hijas, mamá, nunca es tarde para aprender. Bueno, yo sentí muy bonito, porque como lo que nunca, nunca había hecho, ahora me sentí muy contenta con empezar a conocer las letras, porque es muy bonita experiencia. Bueno, lo primero que yo aprendí a escribir fue mamá, papá, y es muy bonito. Ya cuando ve usted sus primeras letras, dice, ya pude. Pues a mí me sirve para escribir un recado, por ejemplo, cuando salgo y decirles a mis hijas a dónde fui, ya dejé un recado. Y para escribir una carta, ¿por qué no? También a mi familia, y ya eso me sirve de mucho. Nunca es tarde para aprender y que se animen a ir a la escuela, para que empiecen desde el principio a poder leer y escribir, porque eso de no saber es muy difícil. Y sí les daría el consejo de que fueran, de que se acercaran a escribir, para que un día se sientan realizadas de que sí saben.